y es que justamente es en esta época del año donde comienzan a evidenciarse todos estos problemas empieza el tema de las temperaturas elevadas también mayor cantidad de casos por fiebre del valle debido a las tormentas de polvo que vamos a estar viendo durante justamente la temporada de monzón pero afortunadamente el día de hoy panorama mayormente tranquilo en todo el estado incluso soplando bastante suave el viento a esta hora de la noche noten la imagen del radar en vivo mostrando cielo totalmente despejado y por supuesto la imagen del radar lo que evidencia es esas condiciones totalmente estables no llueve en ninguna parte de nuestro estado para esta madrugada buenas noticias seguimos disfrutando de un panorama muy fresco y agradable a pesar de que en la tarde ya se torna bastante cálido noten 70 grados la mínima para Phoenix 60 en la ciudad de Tucson Nogales incluso un poco frío con 51 grados de temperatura mínima y al norte del estado Flaxa sigue bordeando el punto de congelación en horas de la madrugada la tarde de mañana aunque comienzan ya a descender las temperaturas por debajo de los tres dígitos de igual manera noten Phoenix llegando a los 97 grados el día de mañana sin embargo el récord para un día como mañana es de 103 grados establecido en el 2012 año en que varias de nuestras estaciones llegaron a registrar temperaturas récord ahora buenas noticias a partir del día miércoles noten desde mañana comenzamos a ver el viento incrementarse en horas de la tarde durante el miércoles y el jueves también y es que vamos a tener el paso de una perturbación sobre nuestra región y esto estaría trayendo aire mucho más fresco sobre nuestra área tanto así que la tarde del jueves tarde del viernes la temperatura máxima estaría cayendo al rango bajo de los 80 al igual que la tarde de el día sábado y para la ciudad de Tucson también ese descenso en las temperaturas hasta el rango de los 80 incluso en la madrugada regresan las temperaturas algo frías al rango bajo de los 50 a la ciudad de Tucson así que respiro de esas temperaturas en los tres dígitos que tanto el domingo como el lunes nos han dejado pero bastante agotado regreso con ustedes un respiro pero viene dentro de una semana mañana todavía estamos a los 90 y pico mañana todavía 97 al norte del estado todavía ahí ahí se recupera la temperatura y fíjate que lo que estamos hablando ayer por ejemplo en la noche salimos a dar la vuelta no y entonces estaba 85 86 grados y se sentía como si estuviera uno con la brisa en 60 porque hubo tanto calor en la mañana con la sensación térmica y una ciudad no ya estamos ya relajados ya y esto apenas empieza verdad juan gonzález si definitivamente apenas está comenzando una recomendación que les tengo por ejemplo si todavía no quiere aventurarse a ese chapuzón en las piscinas es cuando estemos marcando 100 grados un viajecito a lo que es sedona a lo que es incluso la ciudad de flaxa ahí va a poder disfrutar incluso de temperaturas en el rango de los 70 así que piénselo para este fin de semana bien ahí está la recomendación nos vamos y transmitimos el noticiero de deseo 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 Gracias.